Changunga Tenemos un programa muy bueno Porque tenemos un invitadaso Super especial, necesitamos ahí En uno de los hoteles de la ciudad de Moreno Un hotel muy bonito, el señor Efraín González, el señor DJ Serpent Del museo discográfico De Maya Records Que vamos a tener también Bueno, el señor Alexander Bazán De Naranja Electronica Nos invita a Nexa FM Por ahí estuvimos, y también les tenemos las imágenes Con el señor Efraín Y oigan pues viene por aquí La señorita Petvet Con toda la información de los festivales Y vámonos de una vez para empezar con este Set número que es, con el señor Efraín de Maya Records DJ Serpent, vámonos a la entrevista Changungos, esto es Electronic Music Point Pues Changungos Electrónicos Estamos aquí desde Morelia, Michoacán, con el señor Efra DJ Serpent De Maya Records, muchísimas gracias Por visitarnos Efraín, esta es tu casa, Morelia ¿Cómo te han tratado, carnal? Muy bien, Enrique, muchas gracias por la invitación Gracias, gracias por Hacer posible esta Visita mía a Morelia Ya después de algunos años de haber estado Como que planeando O tratando de organizarnos Todo chido, muy bien Queríamos hacerte la pregunta forzosa ¿Qué tiempo tienes en este relajo de la música electrónica? ¿Cómo ves la escena en México, carnal? Voy para 15 años, más o menos En este negocio, desde promoviendo eventos Y tocando también como DJ Y la escena, pues, ha ido evolucionando de muchas formas, ¿no? Tienes sus lados buenos, sus lados malos, como todo Así es Pero, pues, a mi me encanta Y es lo que me gusta, es lo que hago, es de lo que digo Es mi estilo de vida, es mi modus operandi En todos los aspectos Entonces aquí andamos Hay un poco de todo, realmente, ¿no? Qué padre, mi amor Oye, ¿dónde has buscado? Bueno, pues, ahorita, pues, en México Yo creo que he recorrido casi todo el país En más de una ocasión he visitado La gran mayoría de las ciudades y los estados He estado en Estados Unidos y Canadá Y próximamente estoy contemplando una gira por Sudamérica ¿Esto es en estos meses? Es para finales de verano Y después de eso, ¿no? Es ya para este año Oye, Eva, tengo entendido el famosísimo festival Este festival que todos recordamos, el Time and Space ¿Qué onda este año? Es en diciembre, ¿no? Va a haber cuatro fechas Quisiéramos que la banda, toda la banda changonguera Se ponga en las filas, ¿por qué? No se puede perder el festival El mejor festival de México, yo creo Con la mejor productora de México, que es Naya Records Indiscutiblemente Pues sí, este año Vamos a cerrar con broche de oro Y Time and Space no va a ser una sola fecha En... En alrededor de México, como usualmente Lo hacíamos Ahora van a ser cuatro fechas Va a ser una en Guadalajara Una en la... en el área metropolitana No sé si... no sé exactamente Si va a ser en el área del DF o Estado de México Y las últimas dos fechas van a ser en Riviera Maya Tampoco está definida la zona exacta Pero es allá, de aquel lado Empiezan el fin de semana del 8 de diciembre Y así consecutivamente todos los fines de semana Hasta terminar diciembre Para mí, la mejor productora de México Los señores de Maya Records Amén Mandarle un saludo a Arturo Que por ahí debe de andar en fría Con este relajo del... Con este relajo del Time and Space Que se celebrará en diciembre Y... y por último, Miefra, este... ¿En qué género te has estado clavando más? Ahorita ya es que está el cambio este Del... de lo psicodélico A lo... minimal Con matices... Si, no, pues yo... Empecé... Los primeros 8 años de mi carrera Estuve tocando Psychodélic Trans Entre... Full On Y... Progressive Y desde hace ya como 7 años 6 años más o menos Empecé a hacer una... Un cambio A... Todo lo que es este... Pues los subgéneros de Technic House, ¿no? Entonces, dependiendo del evento Del... del tipo de evento En el que vaya a tocar O del tipo de público Para el que vaya a tocar Pues ya sea... Que toque Deep House Tech House Progressive House O Tecno, ¿no? Es... varía De verdad que sí, no, no Para nosotros Algo que le quiere decir a la banda Chamunguera Estamos a través de... Chamunga.com En... Electronic Music Point Algo que le quiere decir a la banda, carnal Sí, claro que sí Pues, este... Muy contento de haber visitado Morelia Estoy a una hora de irme De aquí de su ciudad Y espero regresar muy pronto La verdad, el trato de la... La poca, mucha gente que he conocido En estos tres días Ha sido increíble Eh... También me tocó visitar a amigos Que tenía años sin ver Aquí te conozco por fin Después de estar hablando por años Por internet Por internet Y sí, sí quisiera regresar muy pronto La verdad, me gustó mucho La ciudad está muy bonita Y la gente es súper agradable Oye, pues... Muchísimas gracias, Etraín Aquí tienes tu casa Y de verdad, de verdad, de verdad Este... Toda la suerte del mundo Sabemos que... Usted sí se dedica de corazón a esto Que no es nomás pa' que lo vean Ahí... Tocando... Y muchas gracias por... Por seguir con este sello de Mario Records Que de verdad... Vale la pena, de verdad Este... Que siga presente, ¿no? Que sigan presentes Por lo menos... Ustedes, ¿no? En México Y en el mundo Ahí seguimos dándole duro Pues muchísimas gracias, mi hermano Muchísimas gracias a ti, Enrique Aquí tienes tu casa Changungos Electrónicos Seguimos aquí en su programa Electronic Music Home Ahí nos vemos, chamacos Saludos, banda Chido ¡Adiós! ¡Chamacos, pues! Ahí tuvieron la... Entrevista con... El señor Serpen de Maya Records Espero de verdad que les haya gustado También agradecerle al Hotel Vista Bella Que por ahí nos recibió Y nos trató de pelos, de verdad Durante toda la estancia Del señor... Este... Efraín González Bueno... Es momento de los festivales Y de la información De la música electrónica Aquí en el estado Y en el país Así que... Bebe... ¡Oh, grandas, hombre! ¡Ya calle! ¡Uh! ¡Hola! ¿Qué tal banda? Yo soy Betel Hotman Y vámonos con la información de los festivales Para empezar, no se pierdan este viernes El evento de la productora Greenhouse Que acuerden que van a traer la DJ de Aguascalientes Ana Bocado Por ahí nos vamos a estar viendo Si ve al equipo de Changunga.com No le de nada de comer No los alimente Por otro lado, en julio Tenemos el evento de concierto cósmico Donde va a tocar el DJ Sky Dance En el domo del planetario Vamos a sentir todos la vibra de la música Y... También... El DJ Sky Dance Lo vamos a estar viendo En Lázaro Cárdenas El 17 de junio Y no se les olvide Aquí vamos a estar dando información Del evento de Time & Space Para quienes estén muy atentos Si hayan consultado en Changunga.com Esto fue todo para los festivales Yo soy Velvet Hoffman Y recuerden que las mejores personas No estamos cuerdas Ay, pues desde ahí estuvo la información con Velvet Este... Bueno, pasando a otra información Nos fuimos con el señor Alexander Bazán Ahí a Naranja Electronica A la cabina La mismísima cabina de XFM Con el señor Serpen Y bueno, ahí les tenemos las imágenes Ojalá que les guste Ahí un poquito Ahí se ve un poquito Como se hace un programa de radio Así que... Vámonos a las imágenes Changungos Ahorita nos seguimos viendo Bye! Son las 9 de la noche con 54 minutos A través de XFM 91.5 Estás escuchando a Naranja Electronica No me queda más que agradecer La presencia de Serpen en este programa Es de verdad muy necesario El tener que haberte invitado Que hayas participado acá No siempre tenemos la fortuna De recibir al talento de tu talla Hermano, he tenido la oportunidad De platicar aquí con el buen Basic Con Forza Y considero que estás dentro de la altura De estos hermanos Que además de DJs También son músicos Sí, de hecho son buenos amigos y colegas También ellos Este... Te agradezco mucho a ti Alexander Por recibirme aquí en tu programa La verdad muy divertida Hasta ahora que hemos estado pasando aquí contigo Y me la tenía también que me recordaras Cuando llega la fecha para el Time and Space Y que la gente que quiera ir de aquí de Morelia Que son muchos, no son pocos Se arman muchos booths Y... 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 Aquí en Morelia les gusta mucho la electrónica Entonces sería bueno que vayan ahorrando su lanita Para que se acerquen a Maya Records Y que el fin de año se vayan a... 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 Me platicaste cuatro locaciones Sí, son este... Guadalajara El área metropolitana Por allá por México Y las últimas dos fines de semana Son en la Riviera Maya No sé exactamente No tenemos bien definido Cuáles son las locaciones Pero va a ser allá en Zona Maya Y empieza a partir del fin de semana Del 8 de Diciembre Hasta terminar todo de Diciembre Son los cuatro fines de semana Así que seguimos manteniendo la esencia De lo que fue Time and Space desde un principio Que es manejar música inteligente underground Pero ahora ya está abierta a otros géneros Porque antes era de puro Cypress, ¿no? Y ahora tenemos un poco de Tecno, Progressive House Y Cypress también ¿Cuánta gente recibe en el festival de estos? Pues... arriba de los ocho mil Impresionante Impresionante Seguramente este año no será de excepción Y llenarán las cuatro plazas donde se presenten Esperemos que sí Esperemos que sí Esperemos que sí Es un año muy esperado Este... del nombre y el concepto del festival Exacto Tiene que ver con todo Ya sabes lo de eso De las profecías mayas Sí, sí, sí Entonces por eso vamos a culminar año a Riviera Para darle como más simbolismo a todo esto Que bueno Si alguien de Morelia quisiera acercarse a Time and Space ¿Cómo lo podrían lograr? Bueno, pues principalmente en cualquier lado Pueden checar en la página de nosotros Que repito, es www.amaya.com.mx También aquí en Morelia nos van a estar ayudando mucho Este... desde el portal de chancunga.com En el... en la sección de música electrónica A cargo de Enrique Poyntelin Que aquí lo tengo al lado Este... gracias a él Él... él es el... el responsable Porque haya yo ganido Y estoy muy agradecido Y pues toda la gente que he conocido También súper chido Exacto, mi Poyntelin Un saludo para ti mi hermano Y cuéntanos ¿Qué onda con esto de chancunga? Estoy... eh... viendo que son... unos showcasts Muy, muy sabrosos Que te has calentado Pues este... muchas gracias por la invitación Alexander Aquí estamos bien a gusto Y sigue como tú dices Este showcasts a través de chancunga.com De esta señal A través de internet Pues que la gente nos visite Es un portal abierto para toda la... La escena trans Para toda la música electrónica, ¿no? Todos los DJs, todos los productores Todas las productoras Y pueden hacer ahí este... alarde Y presentarse ahí conmigo sin ninguna bronca, Carmen Eso está genial ¿Cómo te pueden encontrar en internet? Mira, en internet estamos en... Como Electronic Music Point En... en Facebook Y si no directamente ahí en mi página de Facebook Que es Enrique Pontelina Skydance Ahí estamos directamente Igual es mi oficina Y ahí estamos Además tiene sorpresita Porque igual en Julio te voy a hacer una Skydance Y hace tanta falta Si... ahí los vamos a esperar a todos en Julio Por ahí les vamos a pasar la fecha Por ahorita la voy a pasar a mi queridísimo Alexander Para que toda la banda vaya Que la gente se entere Es algo único Que... no sé a nivel Latinoamérica Cómo se realice Si se... lo repite alguien más Pero la proyección que generalmente se realiza En el planetario de la ciudad Está acompañada de buenos bits a tu cargo Si... así es Alexander Tenemos ya un rato Como unos 6 años Presentándonos ahí En el... en este domo de... Del planetario de Morelia Y pues... Es hermoso además Estar adentro, ¿no? Ver las estrellas Y entender un poquito de dónde vienes, ¿no? Y... Y acompañado de los bits electrónicos, ¿no? Eso está genial, hermano Gracias por estar aquí Gracias a ti, mi Alexander Y un saludo a toda la banda changonguera electrónica Los esperamos el próximo viernes Y... Te agradezco muchísimo la oportunidad que me diste Muchísimas gracias Alexander Y saludos a todo Morelia Espero regresar muy pronto Gracias por todo Gracias, muchas gracias a ustedes Por escuchar este programa Mi nombre es Alexián de pasar Espero que lo hayas disfrutado Y que hayan conocido A uno de los grandes exponentes De la música electrónica En la ciudad de Morelia Alejandra Cabrera ¡Changulos electrónicos! Pues... Agradecerles de verdad Por seguirnos sintonizando El programa va a empezar a salir Ya nada más cada 15 días Esto es para... Hacer un poquito más de información En nuestros programas Y bueno... Recordarles que... Este viernes tenemos De la productora Greenhouse Con visitas desde Aguascalientes La señorita Ana Bocardo Se va a vendar un super DJ set Ahí en Villaló Ustedes lo conocen Aquí en el centro de la ciudad También estará tocando por ahí El señor Willy Linaris También estará Electrics De la productora De Symmetrix Records Un saludo a toda la banda De Symmetrix también ¿Qué más les tenemos? No se pierdan las fechas De Maya Records De Taman Space Ya saben Por aquí les vamos a estar dando Toda la información Les vamos a ir adelantando Los DJs y los productores Que van a estar tocando En este magnum evento Que se llevará a cabo En diciembre A partir del 8 de diciembre Cuatro fechas No se lo pierden Estén sintonizados Esto es Electronic Music Pond Y La Cash Al ratito nos vemos ¿Qué? 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 Yo soy BestBetHoffFan Y vamos a hablarles de los eventos Que tenemos para este mes Espérate wey Que encheco ¿¡YA HUAUH! Un dehi jajajaja Jaaja Jajajajaja ¡Jajaja! ¡G观ذاena! ¡Me voy a salir Tikey! ¡Ya! ¡Me voy a salirwey de aquí, güey! ¡ musi! ¡Hola! Gracias por ver el video.